Está sonando muy raro, demasiado Pero bueno, amigos de YouTube, aquí se va su horóscopo en Clash Royale, supongo Desde que lo abrí está sonando así de raro, o sea, está sonando como... La música está sonando en otro tono y no me gusta eso Vamos a abrir el cofre gratis Es que hasta los efectos de esto están sonando raros No tengo ni idea de por qué Vale, obviamente mejoramos la choza Están sonando muy raros O sea, es como si... Como si el Clash Royale fuera más lento de lo normal Y no, no pude comprar esto porque me di cuenta de que necesito si o si tarjeta Yo solo tengo el Paypal, no tengo la tarjeta Así que me jodí Voy a acelerar esto ya Voy a acelerar esto Aunque la idea... No, la idea más bien pues una hora diez minutos Solo por cinco minutos para... Sí, ahorita retomo más bien el video para poder... Para poder abrir el cofre de coronas más fácil creo yo Una hora pues... A las nueve cuarenta, son las ocho cuarenta Siempre... Siempre tengo que esperar demasiado pero es que... Claro, tampoco quiero... Quiero ponerme a subir a saco y que luego me cueste más Vale, sigo siendo el más pro en coronas por dos coronas Este tipo que bueno que está calenteando demasiado Que está ayudando ahí a recolección de coronas Porque yo ya ayudé entonces es hora de que alguien también lo haga Así que bueno, voy a esperar un ratico y ya... Ahora volvemos Vale, ya después de esta espera ya por fin... Se ha terminado, ya tengo el cofre de coronas disponible Y aquí ya tenemos más coronitas del cofre del clan Y vale, sigo siendo el primero porque el que consiguió coronas fue este tipo Vale, así que ojalá, espero, por favor Que en estas primeras partidas de arena 3 Llenemos el cofre de coronas Ayudemos al cofre del clan Y no bajemos de arena Y ya ahorita abrimos este de oro A ver si nos trae el mini P.E.K.K.A Y a ver, y esto sigue sonando así, todo extraño Yo cerré el programa y todo Y vale, se la guía Hubiera puesto alguna repetición primero o algo Tengo que hacer eso Cada vez que inicie esto tengo que poner alguna partida de demostración Algún video o algo para que la carga ya... La primer carga no sea así Porque ya perdí como 8 mil segundos aquí Ya él tiene toda la... El elixir va a muerte Ya detrás, ya detrás y todo No, 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 no No, no, no me tiras la Valkyrie Por favor, no me tiras la Valkyrie No, 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 si ya va a comer en sí Y ahora es cuando... Es que así mate el esqueleto La bomba me mata Perdimos Eso fue demasiado ilegal ¿Y qué le pasó a la música? Lo de la música es lo que más me tiene así... A ver, cofre de oro Vamos, algo bueno Oro Un duende Solo un duende Venga ya con esa maldita choza No puedo creer que el juego me va dietando Para no darme ya el mini peca o que se yo Algo, algo que me sirva Voy a abrir este cofre de arena 3 A base de gemas Otra choza Otra choza Y este Qué asco Qué asco Ya no voy a gastar más gemas porque... Ya, ya No voy a gastar así Ya, eso La cargar rápida Exactamente Qué ilegalidad tan grande Por Dios Primero La ilegalidad De la partida anterior Y ahora la ilegalidad de... De esta basura De cofres Tres cofres que ha abierto de golpe Y todo son una porquería Como que no Suena demasiado asqueroso Hacia el juego De verdad suena, suena asqueroso No, pero es que de verdad Que no sé por qué está sonando Hacia el juego Es demasiado extraño Que esté sonando así Vale, a él le pude hacer buen daño Voy a poner otra chocita por aquí Para ir jodiendo más por este lado No, no tengo con qué defender eso Mal, 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 mal Me tiró en la torre Me tiró en la torre Ese no era mi cometido Y que le pegara a la bruja menos Venga, tiro el gigante No, vale Al menos la bruja está protegida La bruja está protegida Eso está muy bien Vale Le tengo esa torre Si o si Venga, venga No No te concentres en él Vale, vale Bien Y de a poquito en poquito Lo voy tumbando Esto Excelente Otra choza Vale No sé si irá por las tres coronas No sé qué tan conveniente sea eso Vale Acá tiene esto Pero yo tengo con qué frenarse Pero él también Vale Eliminación total Eliminación Oh, trabado no Oh, gigante Vale El gigante No entró entre el rango De la explosión De la bomba Bien Bien Ganábamos Papu Está ganado Está ganado Papu Está ganado Ganadísimo No, había puesto un angú Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale No, ni tanto Bien caliente ahí Papu Dale, dale, dale Ya Su torre cae Su torre cae Y ganamos Perdiste 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 Ah Cagué De Brasil Team Vos se ha perdido Ah Vale Dos al cofre de coronas Y dos al cofre de clave Perfecto Axe Alex Es que Axel Vamos a ver Si voy a tirarle Primero mi combo Mi combo de siempre Es que este Este es el combo Que tengan que estar usando Sí o sí Todo el rato Para poder Pues Para poder Tumbar torres Porque es que yo Yo en sí No tengo otro combo Que hace Porque no tengo Mini P.E.K.K.A. Para hacer combos Con el Mini P.E.K.K.A. Entonces eso No tengo No tengo nada más Para ese hombre No le hará mucho Dando con esa Valkiria Así Vale, vale Concéntrate en la Valkiria Tira esqueleticos Para que no te pegue Ya Para Ya, ya Mata a la bruja Ya, ya Por retrasada Mata Voy a dejar que me pegue Sus golpecitos Y Bueno El del príncipe No O sea Medio mundo Tiene el príncipe Yo solo tengo Ejército Esqueleto Y brujo Prefería mil veces Tener el dragón Y el príncipe A tener el ejército Y la bruja Que asco Que asco O sea Que asco Y aquí le tiro Ya el gigante Vamos Valkiria Tanquea un poquito Para que El rayo Está en esta arena Yo esa no me la sabía El rayo Estaba en esta arena No me la sabía No, no, no Ahí los duendecitos Le van haciendo más daño No, 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 no No, no Frenen Frenen a eso Frenen a eso Frenen a eso No, es que Si ahora Si ahora Hubiera tenido esto Me habría salido Súper bien El combo Vale, vale Tranquilo Tranquilo Ahora si Su torre cae Si o si Ya lo he dicho Su torre cae Su torre cae Me tira lo que me tira Valkiria aquí Me protege todo esto Así que no me preocupo Otra chocita Y listo Su torre cayó No creo que me den Las tres coronas Pero al menos Una Ganar siempre Me empata Si llega Si llega Otra vez A A A A Esto Así que voy a A joderlo Por el otro lado Porque es muy probable Que me tire la bola De fuego Hay que dar Nada Hay que agarrar Me daba para las tres coronas Y no me enteraba Me daba para las tres coronas Y no me enteraba Y como el rayo no me dio a la torre Eso si fue mucha chica Ahora que ¡Oh! 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 ¡Feliz Navidad! Me ha dicho el Clash Royale Bueno Aunque hubiera preferido Bueno pero Para hacer como la ¿Cuántas partidas llevo yo? Bueno llevo Llevo como Como 40 partidas Y nada más en 40 partidas Ya me dieron Mi primer cofre mágico Una épica Mmm Pues A ver No quiero que me dé El ejército de esqueletos O sea Para que me ponga Un esqueletico De más No La bruja Pues no sé Hasta qué punto sería Y se para esto No sé hasta qué No sé hasta qué punto Sea efectivo Tener la bruja A nivel 2 Pero a ver ¿Me puede salir? Bueno Tampoco quiero Que me salga La furia La furia Si me puede servir Para usarla El esqueleto gigante También me podría servir El globo Me podría servir El barrilete Obviamente Ah es que el rayo Es de arena 1 Vale Todas me sirven Exceptuando esta Bueno Bebé dragón Y príncipe También se lo acepto ¿Y cuántas especiales? 10 especiales Ahí puede estar Mi mini peca Ahí puede estar Mi mini peca Uno no quita Uno no quita Que eso Así que Lo voy a ir Desbloqueando Desde ya 12 horas O sea Mañana en la mañana Lo tendré listo Y a ver Que nos A ver Que nos sale A ver Si podemos mejorar Ya esta baraja Siguiente partida En este video Lo que te voy a meter Es llenar el cofre De coronas A ver Que nos sale Si ahí me sale El mini peca Mejor Porque así Las otras especiales Me sirven Para irlos subiendo De nivel Ya vi que este tipo Me quiere hacer Me quiere hacer Este combo Los esbirros Que vayan dañando A los esqueletitos Pequenitos Vale Vale Me tumba la torre Me tumba la torre Me tumba la torre O sea Las flechas Han demorado Demasiado De mas Vale Este bicho Tiene esto Pero esto se frena Demasiado 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 Esto frena No tiene problema Ahí El bomber También es eliminado Este esbirrito Que se devolvió Hasta su propia base Y vale Voy a atacarme Más bien Por este lado Ya que me puso La lápida En todo el medio Esta vez Tenía las flechas Así que ya no me puede Frenar al gigante Porque la bruja Me mata Esos espirritos Exactamente Así que Creo yo Creo yo Que tu torre cal Esa Mi peca Mi peca Vale Los esqueleticos Los esqueleticos Son la clave Ahí listo La torre cal Exactamente La clave era esta Voy a tratar de ir Por las tres coronas Así que voy a poner La chosa por aquí Esbirritos La bruja muere Si o si Bueno Aquí que Estos esbirritos Dañen la lápida Exactamente Ahora tengo que esperar Vale Vale Sabes que perdiste Y lo sabes Porque por ahora Va en empate Pero Tengo Tengo tu torre Del medio Capturada Como yo quería Sus bandecitos Se encargan De estos esbirros Mientras me carga El combo Vale Mi peca Se defiende Con eso Nuevo problema Y tiramos El gigante Listo Tu torre central Diría yo que cae Diría yo que cae Mira Mira lo que viene Tu torre central Cae Tu torre central Cae Y no hay nada Para impedir No hay nada Para impedir No tengo que hacer nada David David Os legendario Te he vencido Que se siente Señor Cofre de plata Y tres Tres coronas Más Llevamos seis Me gustaría Quitarme otro Cofre de encima Vale Para ir teniendo Huequitos Vale Un espectador De más que es un espectador De edil O no se Vale Ya se fue No importa No importa Vale No tengo el combo ciclado Así que vamos a tirar Tropas Por el caso Como digo No se que paso Con el audio Pero suena horrible El bomber El bomber El bomber El bomber El bomber El bomber Vamos 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 Mal 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 Es que Ese combo Mini peca dragón Es hasta más efectivo Que gigante bruja Porque es más rápido Es más Es muchísimo Más rápido Ese combo Es muchísimo Muchísimo Más grande Vale Ahora si le puedo ciclar Mi combo El combo más básico De Clash Royale Se traba Fijo Sali un príncipe Paso No ¿Por qué me has tirado Un gigante ahí? ¿Por qué me has tirado Un gigante ahí? ¿Por qué me has tirado Con una choza? Con una choza Tres Cuatro duendes Que tiren Lance Y con eso Tendremos No Tienen los bárbaros Frenen los bárbaros La valquiria No sé yo Con qué La distraigo Con una choza Vamos duendecitos Tú vienes a torre Listo Esa torre cayó Listo Ahora puedo ciclar El combo a este lado Al menos empatado Bueno empatado Ya estamos Lo que me refiero Es ganar El mini peca 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 Ese mini peca Es que este Hobo Dragon Mini peca Lo odio Lo odio Vamos a ver A ver Vamos a hacer así Entonces encárguense Del dragón Mal tirado Esa gorda Mal tirada Mal tirada Demasiado mal tirada Vale creí que Creí que había Descubierto Que tenía Vale El gigante no llega Y el mini peca El mini peca El mini peca Vamos 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 Tírale esa torre Tírale esa torre Gigante Estamos contigo Estamos contigo gigante Estamos contigo gigante No el mini peca Vale dale Maestro Maestro Cofre de plata De maestro Bueno ya Ya no me voy a quitar Cofres a base De gemas Así no voy a acabar Ya con todas las gemas Vale Dos coronas más Y abrimos el cofre ¿Cuánto lleva esto? Ya vamos Casi a la mitad 64 Yo soy el que más Ha aportado Solo Solo 5 personas Hemos aportado El primer día Yo 57 Bueno 59 Cuando gane Estas otras 2 O si hago 3 No Diana 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 Nivel 5 No me gusta esto Valquiria A ver que combo tiene Que ha tirado la furia ahí ¿Por qué ha tirado la furia ahí? Tronca ¿Por qué ha tirado la furia ahí? La idea es tirarla Cuando llegue a la base No sé si ella sabe El verdadero funcionamiento De No sé O sea No tengo idea Si de verdad sabe El funcionamiento De la furia Lo más probable Es que no Vale Esa torre ya Con unas flechas Está totalmente caída Así que voy a ir por la otra Vale Creí que sabías jugar Para el nivel que tenías Pero ya estoy viendo que no Sin ofender Vale Nos deshacemos de una torre Nos deshacemos de la otra Y ahora ya tenemos más acceso a esta torre Se rindió Se rindió No sé por qué se rindió Pero bueno Tres coronas Pampús Y abrimos El cobre de coronas Y otras tres coronitas O sea Ya llevo 60 coronas Al Al cofre De clan Que es bastante En un día 60 coronas Le ha aportado bastante A mi clan A ver Aquí que Oro Dos gemas Vale Me das esto Bueno Puedo mejorar los esbirros No me den No me den esto No me den esto O sea No No me den eso O sea No me den esto Esto no Por favor No me vuelvan a dar eso Vale 5 de experiencia más Y subimos de nivel Pero obviamente no voy a donar esto Vale Yo ya he mostrado estas dos partidas Ah esta no Esta no la Vale Para terminar el video Voy a mostrar esta partida Esta partida que fue con Pana Que fue Básicamente Del 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 Evento especial que hubo Del duelo de coronas Que era eligiendo cartas Y así Vale Ahí como ven Desperdición a legendaria Cosa que Pocas veces Hice En ese desafío En ese desafío Pero es que la cosa Es pensar bien Como hacer el mazo Porque claro Ahí tenía Podía hacerme un combo De bárbaros De elite Y de bárbaros Gracias a los bárbaros Que él me desechó Así que vamos Esta partida Ahí le tiro Los bárbaros Los bárbaros Acaban con ese Caballero Se traba Pero la La grabación Obviamente no se afecta Ahí tiro Los bárbaros De elite Pero él me tira Los esbirritos Y yo creo Como que no No me los fumigues Ahora Pero habían llegado Habían alcanzado a llegar No tenía con que Frenarle eso Esos esbirritos Porque se está tirando Metieron gigante noble No sabía Que tenía gigante noble Pero los guardias Los guardias Le hacen buen Contra al gigante noble Le hacen buen daño Más espiritillos De fuego Bueno que el mago este El mago este Fue el que El que Complicó la cosa Pero ya Ahí los guardias Acaban con él Se vuelve Y se traba Ya se ha trabado Tres veces En menos de un minuto Fíjate Pero bueno Quería mostrar esto Para que después No se me olvidara Ahí le tiró Ahí le tiró El mago de hielo Sí Vale Y eso que lo tiré Fuera de la zona De radio Del rayo Porque si no Me hubiera matado Al mago Y la idea era Que el mago Sobreviviera Porque mi combo Mi combo Es bárbaros De élite Con furia Eso no lo frena A nadie Entonces estaba Esperando ahí Que Acabaran con todo Pero como vieron Me pudieron Comigar los bárbaros Entonces La furia La reserva Me iba ganando Él Me iba ganando Él Vale Para el mago No se me ocurre Otra cosa Que los guardias Y ahí tiró El golem de hielo También Pero claro Todo eso Se fumiga En 3 segundos Con la horda De esbirros Lo bueno Lo bueno fue eso Que yo no sabía Que la explosión Del golem de hielo Afectaba también Tropas aéreas Cosa que me vino Muy bien Y vale Ahora si Va a ser mi combo De todo bárbaros Con furia Con furia total Como ven Los bárbaros De élite Son unas bestias Con la furia Y ahí le tumbó Una torre A base de bárbaros Con furia Es que es una bestia Ahí le tiro Más bárbaros A ver si logro Las 3 coronas No me acuerdo Si las 6 Con tanto bárbaros Yo creo que Si Enfabro Encima Le meto furia A eso Al gigante noble Como siempre Los guardias Ahí ese esbirrito Pues dando Un poquito de calor No le alcance A hacer las 3 coronas Pero si le gané Y eso que tenía Y él le mandé puros emojis De Ah Te gané Y se trabaja justo En este momento Perdiste Perdiste Y va Con el rayo Ahí si con mayor razón Me reí Ahí si con mayor razón Me reí Que con el rayo Me la dejara 9 Y yo la haya ganado Fue demasiado Demasiado Pero bueno Entonces ahora si Vamos a ver el video De hoy Por aquí Así que ojalá Les haya gustado La de favoritos Y nos vemos En la siguiente Mañana veremos Que nos da El cofre mágico Y ya tu sabes Como va Y es que ya estamos Ya estamos A casina De arena De arena De arena De arena 4 Estamos a 950 150 Estamos a 150 copas O sea Casi nada Pero bueno Ahí fue a ver tus Nos vemos En la siguiente Eh